El Chacarrón se llama. El Chacarrón. El Chacarrón. Bondi dice hola, Adri Sanmiguel dice hola, Kiara dice saludos desde Perú, Mauricio Marquez 0303 gmail.sim dice hoy. Lo leí porque es un nombre muy largo. Eduardo dice hola, Ketolén, si fueras a elegir una, un o una cantante famosa para hacer un feat, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría? Qué difícil. Stevie Nicks. Todavía está aquí, así que todavía se puede. Todavía se puede. Todavía se puede. María dice saludos. Eduardo dice dos coronitas y Brasil. Armando dice hola, Vía. Vía dice qué canción te gusta más, la más favorita, la más favorita que tengas. Es que es muy difícil decir eso. Les puedo decir algunas de mis canciones favoritas, pero no lo tomen literal porque son cientos de canciones favoritas. Depende de la etapa, depende de lo que esté viviendo, del género que quiera escuchar en ese momento. Pero bueno, vamos a pensar en algunas de mis canciones. Gracias. 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 ¿Saben qué pasa? No me gusta la palabra odio, pero a mí lo que me sucede con esas canciones que no me gustan es que me aburren. Eso es lo único. O sea, me aburren. Siento que es como muy repetitivo. Soy una persona muy de lyrics, o sea, muy de que me importa la letra. Entonces, si no está diciendo como algo que sea por lo más chistoso, sexy. No me interesa. Como que no me interesa, entonces como que digo no, voy por agua. Sí, sí, sí. Yo no me identifico con ese tipo de coto, ¿no? No es mi coto. Bueno, soy David Montiel. ¿Conociste a la monjita que cantaba Sorinés, la que cantaba música? La conocí, la llegamos a ver en algún evento, la verdad, no me acuerdo si fue a un festival de radio, una feria, alguna cosa con Kids y pues sí fue todo un evento porque pues en ese momento estaba como, era como un boom, como wow, o sea, la monjita que canta dance. Wow, wow. Yo no me acordaba de Sorinés, fíjate. Yo también, acabo de tener un flashback en la vida. Bueno, Delfín dice así, Corazoncitos, Eduardo, banderita Brasil, Rosario, saludos a Perú, Taisi, Taisi, hola Fus, besos desde Brasil, ¿te gusta algún cantante brasileño? Sí, ya habíamos dicho muchísimos, este, Kiara, Carita con Corazones, Rodifus, algún capítulo de Los Simpsons que te guste. Gracias. Gracias. No puedo, güey, es hermoso. Es que hay muchas cosas, muchas cosas que da risa, o sea, a mí me gusta mucho el campeonato. Es un ejemplo, ¿no? Porque me acuerdo que además mi pobre madre sí era un pleito que tenía conmigo de chavita, siempre, ponte el soleter, ponte el soleter. Sí, sí, sí. Todos los papás, pero a mí me gusta, no sé, me gustó mucho este pequeño detalle en el capítulo de Los X-Files que hacen. Sí, porque no es fan de Los X-Files, entonces, claro. Hay un alien y resulta que al final es el señor Burns, pero está Nelson, no, no, es Martin, o no me acuerdo, uno de estos, Jimbo, uno de estos, güey, uno de estos que son como los malos. Tontales, ajá. Trae así como una pancarta que dice Alien Dude, que me da Alien Dude, ¿me puedes conseguir tus tickets to go to Pearl Jam Concert? O sea, es una tontería, pero Alien Dude, y entonces ahora ya lo usan de meme, siempre, Alien Dude, no sé qué, pero entonces me da mucha risa, la verdad es que a la más grande le puse Cuca, o sea, hay muchas, muchas, muchas referencias a los cienzones, muy buenas. Bueno, dice Burro, ¿cuál es la pregunta más tonta que te hacen? Ay, híjole Burro, hay mucha. Dice Eduardo, hola, buenas noches desde Brasil, buenas noches Eduardo, yo a, saludos desde Uruguay, chicas, saludos desde Uruguay, saludos, te preguntan, ya le quieren cambiar para el, ya lo quieren cambiar para el 16 de agosto, ya me perdí, perdón, es que voy lenta, quiero leer todos, María, saludos desde Ecuador, Fuz, ¿alguna anécdota, alguna anécdota sobre la canción del pescador? Ay, pues muchas, fue, fue algo bien bonito, a lo que nos invitaron, para los que no sepan, cuando estábamos en Kids, vino el Papa Juan Pablo II, a visitar México, y entonces, varias personalidades del mundo pop, decidieron, como las figuras del pop de ese momento, jóvenes y niños, como para jalar también más público joven, y, y lo más padre de todo, es algo que no se vio, y que no se supo mucho, pero además de la canción, de que grabamos pescador, grabamos un disco completo, con los temas de misa, y cuando él vino, nos invitaron a la nunciatura, la única misa que él dio privada, en la nunciatura, estuvimos presentes, y nosotros cantamos, las canciones de la misa, en una versión pop, muy moderna, o sea, una versión muy, muy moderna, la verdad es que, fue bien padre, porque, que hayan como autorizado esa parte, porque era, era, pues, sí, era pop, era 100% un pop en español, el pop que estaba, qué bonito, ¿no? Y nos dio la bendición, y demás, sí, la verdad es que fue, fue una experiencia, bien, 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 bien especial, en mi vida, en lo particular, y yo creo que para todos, ¿sabes qué? Digo yo, que solamente lo vi pasar por la calle, alguna vez, este, tenía una energía muy fuerte, Juan Pablo, muy fuerte, creamos en lo que creamos, seamos lo que seamos, allá de los que nos están viendo, la energía de esta persona, o sea, sí era especial, sí era algo muy, muy fuerte, sí, 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 es especial, sí, bueno, continuamos, Rosario, besos hasta Perú, este, Eric Puro Rockfus, Puro Rockfus, Puro Rockfus, Puro Rockfus, Puro Rockfus, Diría, ¿no? Excuse me, diría, ¿no? Bueno, representando México, diría, ¿no? Pero bueno, este, Sailor, y si nos haces un playlist en Spotify, creo que es una gran idea, o sea, si no tienes un, podemos hacer un playlist, trotó en playlist. La panza de mi mamá. Vengan, vengan a Brasil a cantar, venga a Brasil a cantar conmigo, dice, Vía, Camila y Victoria, saludos desde Brasil, este, Eduardo, Tachi, saludos, besos, besos, manita, corazones. Te encanta. Pero ya de la baja, no estoy diciendo que no, eso es gusto personal, chicos. Es que, ¿sabes cuál es la cosa? Pues ya, ya entrados, pues ya lo que sea, ¿no? O sea, pues. Sí, tú sabes que yo bailo lo que sea, te consta, no te estoy engañando. Lo que sea, lo que sea, una vez entrados en la fiesta. Dice, saludos. Alan Villagrán, un abrazo, saludos desde Guatemala, mafe. Me encanta porque la mayoría de las, de las entradas de anime son bien rockeras, ¿no? Sí, sí. Tiene como muy buen gusto para sus, sus canciones de, de entradas. Me gusta mucho la de Death Note. La verdad, no, no hablo japonés. Me sé algunas canciones en japonés que las he estudiado como palabra por palabra, esa en particular no, pero me encanta esa canción. Gracias. 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 Eso pasó antes de Big Bang Theory. Entonces, bueno, se puede decir que Phil estuvo presente el sábado. Phil estuvo el sábado con todo. Pero bueno, qué padre, vayan a verlo, vayan, vayan a verlo. Dice Jessica, acá en Colombia hace mucho frío. Frío. Híjole, sí. Frío. Acá también está fresco, en las noches está fresco en la Ciudad de México. Valentina dice, hola Soli, se ríe. Espero algún día poder conocerte. Te amo, Fer. Gracias. ¿Quién te cae bien de rebelde y quién te cae mal? Ay, esas cosas no se dicen. Todo me va a encantar, es cierto. Dice... Por ti, Cristian Chávez dice, hola. ¡Hola! Fus, te gusta el reggaetón. Bueno, X eso. Carla Cocío, hola, corazoncitos. Ya, aquí ya la Carla se robó el espectáculo. ¡Claro! 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 Desde chiquitito hasta el más grande e internacional. Todos, todos, todos los proyectos que uno hace tienen una parte de mi corazón. Y es que la verdad, lo que la gente no ve es que en realidad el proceso... Hoy estaba viendo una entrevista con uno de mis actores contemporáneos favoritos. Y decía esto justamente, y me identifico mucho con él. Lo que la gente no ve es que en realidad el proceso de un actor para preparar un personaje y llevarlo, o sea, y llevar a cabo las escenas, etcétera, es el mismo en una obra de teatro de la escuela, o sea, si te lo tomas en serio, claro, que en una megaproducción como Star Wars, ¿no? Ya sabes de quién estoy hablando. Y entonces, es verdad, porque uno lo vive desde adentro. Tú lo vives desde adentro y para ti son proyectos, son trabajos igual de importantes. Como que el resultado o el éxito o la magnitud o el alcance que pueda llegar a tener el proyecto es muy independiente de cómo te entregaste tú al proyecto. Entonces, realmente, todo es igual. Lo quieres igual. Es como decir, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿No? Pues no hay manera. Claro, es imposible, es imposible. Bueno, perfecto. Eduardo dice, hola, desde Brasil, chava, me las perdí. No, chava, aquí estamos. Ritas, pues te gusta Karol G, besos desde Brasil. Hay una rola de la Karol G que me encanta, me encanta. Ay, sí, todo, todo es muy bueno. Dice, Idal, par de hermosas, Kira, hola, Karla, cosío, hola, Karla. Dice, Fus, ¿cuándo nos enseñas tus fotos de kids? Ay, qué buena idea. El próximo live, te late, Pau, nada más anótalo porque luego se nos va el avión. Te late si traigo algunos recuerdos de mi baúl de los recuerdos de kids. Sí, 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 porque sí tengo unas cuantas fotillos ahí de las que tomó mi mamá y así que probablemente nadie haya visto, que podría estar muy bonito. Oye. Oye, dice, dice Magui. Y, este, Karla me podría hacer una muy buena entrevista, pero no sé si me da miedo, güey. Mira, Karla te conoce muy bien y estaría. En la canción esta del tiburón que decía hace rato sí es de Bad Bunny. ¿Es de Bad Bunny? Ah, bueno. Pero hay una de Bad Bunny que nos gusta, ¿cuál es? Es que no me sé los nombres. Ahí, ella perrea sola. No, pero hay otra. Antes. No me acuerdo. Sí, 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 por ahí debe estar. Por ahí luego me acuerdo. Dice Ángel, de no haber dedicado a lo que actualmente te dedicas, actriz cantando. Y la humanidad. La rama artística. Ajá. Claro. Keto dice, ya hace cuántos años que te pintas tu pelo y cuál es tu color favorito. Keto, pues como siempre he sido muy rubia, creo que la primera vez que me lo pinté fue como en la secundaria. Me hice un fleco azul y me acuerdo muy bien que fui a comprar el tinte a Rock Shop de Coyoacán. ¿Te acuerdas? Bueno, el Distrito Federal, el Rock Shop era... Es, todavía existe, pero en otra locación. Una tienda de puras... Ya no existe. Ya no está. Por el temblor. Por el temblor, sorry. De puras cosas, pues de moda, pero de moda alternativa. O sea, tatuajes, piercings, ropa, patinetas, etcétera, ¿no? Entonces ahí conseguía yo todo. Entonces me acuerdo que los fines de semana que no... Gracias. Gracias. Esto, Giron Frank, ¿cómo está? ¿Cómo estás María Fernanda Malofus desde Nicaragua? Muy bien. Gracias. Hugo Portillo, saludos desde Poza Rica, Veracruz. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Saris Salda Ariaga. En México bailan merengue y vallenato. Te voy a explicar una cosa, mi querida Sari. En México bailamos todo. 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 Iván, Ivana... No, es Ivana Velar. Huele mi shampoo. Ja, ja, ja. Se ríe. Fus, me encanta tu papel en Rebelde. Dice Francisca. Saludos desde Brasil. Leslie, hola Fus. Francisca, ¿cuándo te coloco...? ¿Cuándo te colocabas el perfume de Mía, jajaja? Este... ¿Qué género de música...? ¿Género de música...? Sí. Era tu perfume. Es cierto. ¿Género de música que más te gusta? Rock. 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 Gracias. Saludos, ¿con qué artistas de rock te gustaría cantar alguna rola? Ay, pues con todos, con todos los que admiro, imagínate, me encantaría hacer, repito, una canción o un Fiat con Stevie Nicks, sería lo máximo, con Aerosmith, ay, no pido nada, ¿no? No pides nada, solo poquito, ¿no? Dice Chava, me perdí, es algo así modesto. Modesto, algo, cualquier Bowie, un Bowie cualquiera. No estoy hablando de los vivos porque, porque si no, bueno, también, o sea, otra media hora de live. Dice Chava, me perdí de eso, las experiencias paranormales, ¿no Chava? Aquí nadie ha hablado de experiencias paranormales. Sí, hablamos en un live, claro que sí. En el set de Hasta el Viento Tiene Miedo, a eso se refiere. Ah, yo creí que hoy, no, hoy no hemos hablado, esa vez sí, sí hablamos. Este, son Aguilar Cervantes, ¿a quién Sonora hace calor? No, pues sí, como no. En Sonora hace mucho calor. Todo el tiempo, como en mi Sinaloa. Keto dice, ¿cuál es la primera, cuál? ¿V reactionsmita? Cuando lo... Claro. No, pues sí, como en mi Sinaloa. O Will entrefirst tost Presente a UNF với un espacio con 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 un espacio que� 할カ年но trabaja. Ed packaging ya con un espacio Datakkais, el dressed Maine. Así que soy con un espacio 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 con un espacio, donde están en magra,polặc como un espacio con esticial. Gracias. 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 ¿En qué novela te pusieron el apodo de quién fue? ¿En qué novela qué? Luego, ¿te pusieron el apodo de Minitoy y quién fue? No. Dice, no me acuerdo. Me acuerdo de por un poco. ¿Habrá sido en el juego de la vida? No sé. Aclárenos también. Dice, Rodi, Fuss te llamaron para grabar un comercial de televisión. No entiendo la pregunta. ¿Que sí hiciste comerciales? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué decimos comerciales, sí? Este... Ya les contaré. Sí, los comerciales son pesados, sí. Fiorella, buenas, ya llegué yo. Fiorella, ¿qué onda? Nos hacías falta. Fiorelita. Dice, Sailor, yo no vi lo de las experiencias de la película, hasta el viento tiene miedo, perdón. Pero claro que vi la película. Hay que pasar el viento y lo volvemos a retomar, para que no digan. En otro momento era... Fuss, ¿te gusta la canción de Panda? Magui dice, ¿qué Panda? No, a lo mejor se refiere a otra cosa de Panda, ¿eh? Porque no me suena a una canción de Panda. La banda Panda. O sea, ¿cómo se llama Panda? No, si te refieres a eso, no la he escuchado. Dice, Hugo, saludos, Fuss desde Poza Rica. Jessica, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado hacer? Ya contestamos eso. Este, Eduardo, ¿súper héroe y super heroína favorita? Ay, no, 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 no. De aquí nos vamos a las once de la noche, muchachos. No hagan esas preguntas tan controversiales. Ok, de entrada tienen que saber que soy más de villanos. Le voy más a los villanos yo. Casual. Ajá. Pero tengo varios superhéroes favoritos. ¿De Marvel o de DC? ¿Un par y un par? ¿Un par y un par? De Marvel me gustan mucho como superhéroes, ojo. Doctor Strange. En realidad es que lo que más me apasiona acerca de Batman y la razón por la que soy muy fan de Batman es por sus villanos, más que por él. O sea, él está increíble. No, por favor, no me lynchen. Pero como superhéroes yo creo que va más por ahí, como... ¿Puede ser? Ya dije algunos, ya dije algunos. Es como las canciones, te podría hablar de razones por las que amo a unos o a otros o bla. Muy bien. ¿Qué sentiste cuando viste la película Avengers Endgame? Ay, no saben, chicos. Ay, me encantan las preguntas, geeks. Pues, a ver, creo que sí. O sea, independientemente de seamos geeks o no, creo que es uno de los eventos cinematográficos más... ...que van a pasar a la historia. Como vivirlo, en cualquier momento de la vida, creo que nos vamos a acordar. Yo estaba ahí, ¿sabes? Yo estaba en el estreno, yo la fui a ver, yo viví esa parte. Lo cual me parece súper, súper, súper emocionante. Vivir la historia del cine y vivirla y no decir... O sea, porque yo crecí escuchando las anécdotas, por ejemplo, de mi abuela, que sí fue a ver al cine El Mago de Oz. Y que sí le tocó por primera vez ver una película a color, ¿sabes? Entonces siento que eso es como lo que nos tocó a nosotros y me causa muchísima alegría. En lo particular, pues bueno, tuve la oportunidad de ver la película y de disfrutar muchísimo como todo el build-up que la marca hizo para llegar hasta allá. Y lo que recuerdo, además de haber llorado como cerdo, espero no espoilear a nadie, honestamente, si no han visto Avengers Endgame a estas alturas y después de la pandemia, o sea, perdón, váyanse a otro lado. Ciérralo, cierra el live ahorita mismo. Ciérralo, ciérralo. No, si bajaron. No quiero escuchar. Vayan a verla y vuelvan a ver la repetición. Esta secuencia al final, donde ya están todos juntos, donde, híjole, es que es indescriptible. A ellos también les gusta eso y se empapan mucho de todo lo nuevo gracias a que me escuchan y les interesa en qué ando. Y es la única vez en el cine que yo he sentido, la única, ¿eh? He tenido otras experiencias maravillosas, pero nunca me había pasado. Yo sentía que estaba viendo un partido de fútbol. O sea, ya sabes, ¿no? Spider-Man daba una patada y todos... Y se escuchaba. Spider-Man daba una patada y todas las patadas. ¡Gracias! ¿Cuál es el top 5 de las canciones que no pueden faltar en bodas, graduaciones y 15 años? I will survive. I will survive. ¿Algo de Selena? Obvio, tiene que haber algo de Selena. Sí, este... Es que también depende, porque en México también somos como muy particulares. Lo que les voy a platicar, lo que sucede como en las bodas en México es que va como por etapas. Entonces empieza la música como el bolero, el mariachi, ¿no? O sea, la canción vernácula mexicana, ¿no? Para la cena y así, para la emoción, etc. Luego baila el papá con la novia y tal, alguna canción bonita, los novios... O en inglés, o algo de Luismi o así, ¿no? Súper romántico. Ajá, ajá, ajá. Y después empieza la fiesta. Y la fiesta siempre empieza como guapachoso, ¿no? Guapachoso. Ebe, guapo, balas, así. Ya sabes. Luego empieza lo moderno, reggaetón, etc. Lo nuevo. Luego empieza... Una racha noventera. Y allá voy, allá voy. Empieza a tornarse como más dance y de repente hay una racha noventera. Entonces, de repente empieza a sonar cabá, empieza a sonar OV7, etc., etc. Y después, por lo menos en mi experiencia por el tipo de amigos que tengo, pues es la etapa rockera. Que siempre inicia con rock ochentero en español, ¿no? Entonces empieza el hombre lobo en París, ¿no? Llegando a la fiesta. Oh, oh. No, no rompas más. Ah, sí, 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 sí. Pues sí, así se repite en bodas, 15 años y graduaciones. Ah, sí. Varía. Bueno, dice Maggie, ¿te gusta...? No, del gusto de los novios o así, pero en general es eso. En general, exacto, en general. Dice Maggie, ¿te gusta ver a Billy y Mandy a puro hueso? Ay, amo las aventuras de Billy y Mandy. Amo las aventuras de Billy y Mandy. Puro hueso que es de riperos, en realidad. Puro hueso es la muerte y... 15 años a las aventuras de Billy y Mandy. ¡Gracias, tío! Gracias. Bueno, una vez hecho este paréntesis, por favor vean, vayan a escuchar la canción de Perry en el ornitorrinco. En inglés y en español y verán de lo que estoy hablando. Exacto. Bueno, dice Agus. Nada más, o sea, la primera frase es, australiano mamífero hiperacuático agente o algo así. Es como, ¿de dónde salió esto? Ya, continúa, perdón. Porque nos quedan, nos quedan 15 minutos. Así que estamos en las últimas 3, 4 preguntas. Pero mañana es jueves y se los tengo que recordar. Mañana es jueves, tenemos una rola súper bonita. Recuerden venir. Feliz cumpleaños, Lisa. O sea, hay 10,000, o sea, la mamá de Milhouse. Muy, muy, muy. Oye, qué mal que quitaron ese capítulo por lo de Michael Jackson que salió el Living Neverland, el documental. Y lo quitaron. Cuando salió, lo quitaron. Y también, ¿sabes qué querían quitar a Apu? ¿A Apu? ¿Por qué Apu? Por ser personajes. Gracias. 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 Saludos desde Campeche, dice Martz. Mafé, Lagos, saludos desde Chile. ¡Saludos a Chile! Fusi y Pau, ¿qué opinan de las hamburguerjas al vapor? ¡Ay, Bob Esponja, por Dios! ¿Cuál es eso? Aquí son cangreburgers. En México son cangreburgers. Hamburguejas al vapor es un capítulo de Los Simpsons de que ya me acordé que Smither estaba esperando al superintenderte y entonces se le queman las hamburguesas y entonces dice ¡Ay, qué pasa en la cocina! Y se le queman las hamburguesas al vapor o algo así. Sí, 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 yo me acuerdo de ese capítulo. Bueno, Bob Esponja también es muy bueno. Dice, ¿en cuáles proyectos más has participado? Me encantaría verlos. Me acabo de unir, dice García Lía. García Lía... Sí, claro. Y, es más, yo o nunca hacerle daño a la naturaleza, ¿no? Dice, aquí en Brasil tenemos muchas jirías. Allá en México usarías jirías, si es así, ¿cómo usarías más? No sé lo que es jirías. No sé lo que es jirías. No, bueno, esta pregunta no, porque no entiendo. Sí, claro. Ustedes son los ideales, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, mira. Así los ideales son los ideales, ¿no? No, bueno, ese es realmente lo que es swift. Sí, yo no me gale. no, bueno. Sí, claro. ¿Puedes viajar por el cosmos, pero no volverías a la Tierra? ¿Aceptarías? ¿Qué difícil? Solo si me aseguran que voy a regresar a mi planeta de origen. No, no te lo aseguran, no vas a volver, eso dice la pregunta. No, es que este no es mi planeta de origen. Ah, bueno. De origen... ...más generación Caballeros del Zodíaco, obviamente, pero sí, claro que me gustaba Pokémon. Pueblo Paletti, claro. Eduardo Reynosa, Malcom o Los Simpsons. No, pues no se puede escoger aún. Dice, ¿te gustaba ver a los Power Rangers y cuál te gustaba a ti? Pero es que no había una Power Ranger morada. Sí, 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 no había morada ni había... No sé, es que o rosa o amarilla se me hacía como que muy limitado para nosotras. Sí, era limitado. Este, ¿te gustaba...? Ah, no, hola, saludos desde Brasil, dice Ana, Julia. ¿Te gustan los Red Hot Chili Peppers? Dice Arch Jesús. Sí, me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers y los he visto algunas veces en vivo. Tres o cuatro, no me acuerdo. Dice Edgar, hola, par de hermosas Fusi Pau. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar. Cris, Andrea, saludos desde Chile. Chile presente, muy presente. Dices, Burro, sube tu cámara, solo vemos de la barbilla para abajo. Ay, no es cierto, yo te veo la cara entera. Sí, no se han quejado, Burro, a lo mejor es tu... Presidente. No se han quejado aquí en el aboneo. Estoy esperando. No se han quejado con gente. No me he permitido. Mira la cara entera. Mi director 2004 surge la carga de la spr both Gracias. Gracias. Hay muchas. ¿Te quieres asustar de verdad? O sea, si en serio te quieres asustar de verdad, tengo muchas. Hay clásicos que hay que ver, como El Exorcista, por ejemplo, que a lo mejor visualmente no te va a dar tanto miedo, pero psicológicamente te aseguro que sí. De las últimas que he visto que me han dado mucho. Bueno, pues la nueva saga de It me gusta, por ejemplo. Sí, 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 está buena. The Conjuring 2 es buenísima. Sí, en las de El Conjuro todas son muy buenas, sí. Pero mi favorita es la 2. Obviamente preferencia de la 1 para que hiles, pero The Conjuring 2 es mi favorita de esa saga. A mí me gusta el aro o Ringu, la versión japonesa, también es muy buena, que es la original. Ajá. Let the right one eat. Me gusta el exorcismo de Emily Rose, creo que es muy buena. Ajá. En fin, o sea, esas son como las que me han dado más miedo a mí, porque yo las veo todas, o sea, a mí me encanta el cine de terror, pero que realmente me den miedo, creo que esas son algunas de las que más miedo me han dado. El cuarto contacto. Muy bien. No, esa es mi peor, es la que más me da miedo, pero bueno, sí, están buenas, están muy padres verlas. O sea, este error, bueno, rico. Ajá. Dice RDV Magia, saludos desde Colombia FUS, te mandamos muchos saludos. Gracias. Te mantienen en la bella. Y es puro mafioso, pero es muy buena. Y la última que acabé que les había platicado fue The Last Kingdom, que es, uf, me encantó The Last Kingdom, fabulosa. Sí. Dice Fisigloff, hola, ¿cómo andan? Islas José Arturo, hola FUS, me puedes saludar. A Dulce María, Eduardo Reynoso, no cantarías, my mistake, my mistake, perdón. No pasa nada. ¿Cantarías una de Queen? Pues sí. ¿Por qué no? Me encanta Queen. Dice saludos desde Paraguay, Daily, Giovanna, Viera, hola gatita, Eduardo Reynoso, ¿dónde se conocieron? Uy, ya contamos esta historia muchas veces, Eduardo. En un video latino. En un video latino. En un video latino. O sea, ¿dónde nos hicimos amigas, no? Exacto, porque ya nos conocíamos de vista. Ya nos ubicábamos. Dice Nayeli, hola FUS, saludos desde Bolivia, please. FUS, ¿te tocó la época donde Televisa le prohibía a los artistas dar entrevistas en TV Azteca, a los de TV Azteca? No me tocó la época, esa sí. Espera, déjame. Dice Keto, por supuesto la canción de Karol G que te gusta es ser Ocean. Es una canción muy linda. Esa es muy bonita, esa es muy bonita, pero estaba pensando en otra. Dice Thais Dream, ¿qué piensan de Dana Paola? ¿Te gusta alguna canción de ella? Hay una canción de... No. Hay muchas. Hay muchas que le gustan a... Dana es muy buena, sí. Sí, y me encanta mucho cómo canta. Su disco está muy padre, la verdad. Dice Fiorella, ¿te gustan...? Es chida, ¿no? Oye, Pablo, es chida, sí. Y esta de sodio que habla de este señor, que el novio le salió gay, sí, es muy buena también. Sí, es buen tema, pero a mí me gusta más la de Pablo porque siempre pienso, si el Pablo lo habrá escuchado... ¡Qué padre! ¿No? Sí, pues qué padre cuando ya puedes hacer eso, ¿no? De decir, bueno, pues mira, le voy a escribir al Pablo una canción ahí y me lo juro. A ver cuándo le llega, nos vemos en París. Nos vemos en París. Dice Fiorella, ¿te gustan las matemáticas? No. Dice Fisi Glove... Fisi Glove, me gustaría el mordado de tu cabello. O sea, me imagino que dice, me gustaría el color de tu cabello. Ok. ¿Qué tal? Ah, sí. Maggie, ¿qué tal la canción de Moderato y Belinda muriendo lento? Muy bien, les quedó muy bien ese cover. Ah, ese cover es muy bueno. Es muy bueno. Fuz, ¿sabes si la chamarra de Rocky está de regreso otra vez? Pronto, pronto va a estar la chamarra de Rocky. Claro, estaremos al pendiente porque la verdad es que hubo muchísima demanda, tanto de la de Rocky como la de Supercampeones, la de Newfi. Pero ahí están, ya saben, herediaclouding.mx. Fiorella, yo no puedo... Perdón, me interrumpa, pero ya nos tenemos que ir. Así que una última pregunta y nos despediremos. Se me fue súper rápido del tiempo, estuvo muy a gusto la plática, la verdad. La verdad... Pues sin esto. Pues con las ganas, ¿no? Como se dice. Ajá, exactamente. Dice Fuz... ¿Qué mensaje le escribes a Fuz de 10 años? Ay, qué bonito. He hablado mucho con ella, sobre todo últimamente. Que va bien, que va excelentemente bien. Que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, que está en el lugar en el que tiene que estar... ¿Cuál es tu hombre perfecto? Ya habíamos hecho un hombre perfecto, ¿no? Creo que sí, ya habíamos hecho un hombre perfecto. Para mí, tendría que ser... Es una buena pregunta para cerrar, ¿no? Alguien que admiras, alguien que te hace reír. Ah... Es una buena pregunta para cerrar, ¿no? 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 Habíamos dicho la vez pasada Alguien con una espiritual Desde que de ahí en fuera Todo bien Todo bien, mira Todo raíz Todo raíz Bueno, pues Todo bien 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 Siempre decía algo así como de que Sí, sí, sí Era una burla total, güey Exactamente Pero pues Burlan del Del payaso Este Asqueroso Y del jefe horrible Y de la mamá Que es súper mamá Y del adolescente insoportable Es decir No pasa nada O sea De eso se trata Claro Dice Fuzz ¿Cuál es tu Pokémon favorito De todas las generaciones? Ah Yo sí tengo Pokémon favorito ¿Cuál es tu? Bueno, yo también Pero ¿Cuál es el tuyo? Yo me gusta mucho Charmander Y Chicorita Sí, es lo máximo Pero es que Soy Zayda Sí, 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 totalmente Sí, es muy bueno Es un Pokémon Y aparte es muy poderoso Según me acuerdo Cuando Y además O sea Es No se anda Embarrando de tierra No se anda No se anda Oigan Pues ya Con Zayda Nos despedimos Qué bonito Live Qué padre Hablar de muchos temas Diferentes Eso es muy refrescante Para mí Y supongo que para Pau También Y obviamente También para ustedes Les mando muchos besos Muchas gracias por habernos acompañado Acuérdense que nos vemos mañana En Punto de las 8 Aquí en Instagram Para una nueva canción Les mando muchos besos Nos vemos mañana Para el jueves Los quiero Te quiero Te quiero Besos a todos Adiós Bye